Con la firma de dos acuerdos especializados para el intercambio académico en las áreas de física y derecho, la Universidad de Sonora y la Universidad de Arizona reafirmaron el compromiso de trabajar de manera conjunta en el desarrollo de investigación encaminada a atender y dar solución a problemas en el área de interés común y compartido. Luego de la firma de dos convenios realizados, el rector Enrique Fernando Velázquez Contreras dijo que se inicia un camino de fortalecimiento y de formalización de más convenios entre las dos instituciones para otras áreas de oportunidad y problemas comunes. Dijo que ambas universidades tienen interés de desarrollar investigación en áreas de oportunidad que comparten por estar en la misma región, como son energía solar, problemas de salud, minería, sustentabilidad, agua para las zonas áridas, la migración, entre otros. Velázquez Contreras especificó que uno de los acuerdos firmados en esta gira de trabajo fue sobre el derecho indígena, particularmente en lo relacionado con la tribu Yaqui y el apoyo en la creación del parque tecnológico que se anunció por parte del gobierno del estado de Sonora. Recordó que la relación de intercambio entre estas universidades se originó en 1983 y ahora se renueva y se actualiza en el campo del derecho y las ciencias. El rector dijo que la Universidad de Sonora recibió un reconocimiento por destacarse en el número de estudiantes que participaron en el verano de la investigación 2017 en la Universidad de Arizona, con un total de siete alumnos sonorenses.